Mediante su programa de televisión nocturna Enlace Ciudadano, el gobernador Carlos Joaquín González informó que Fonatur concluyó los estudios de suelo del socavón en el trayecto Cancún Playa del Carmen, específicamente en el kilómetro 307 de la carretera federal, y confirmó que han empezado los trabajos para una desviación alterna de cerca de 6 kilómetros. La carretera es ahora responsabilidad de Fonatur, y Fonatur me ha informado que se han concluido ya los estudios del suelo para poder darle una solución definitiva o mucho más segura a este problema de la carretera, y se han iniciado ya los trabajos para una desviación de la carretera. Habrá una desviación de cerca de 6 kilómetros, que ya van ahorita en fase de terracería, el jueves estarán trabajando ya con mucha más intensidad, se hará una desviación de la carretera para poder entonces meterse de lleno a los trabajos para mejorar las condiciones de la carretera, pero se mantendrán los cuatro carriles, pero con una desviación en la zona. Asimismo, el mandatario destacó que esta desviación alterna quedará lista en aproximadamente 60 días, donde al finalizar se conservará los cuatro carriles de la carretera para agilizar el tráfico, pues cabe destacar que actualmente automovilistas tardan entre 30 minutos a una hora para poder transitar por esta zona, generando así retrasos en sus actividades y algunos percances. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Poled Fernández. Gracias por ver el video.